Este 1 y 2 de noviembre son fechas de disfrute no solo para los humanos, las mascotas también saben sacar provecho de estos días. Y sus sueños han compartido los momentos chuscos que ha dejado esta tradición mexicana. A través de redes sociales, usuarios están haciendo viral el trend de el muerto al pozo y el vivo al gozo, pues las mascotas fueron quienes mejor entendieron el significado del famoso dicho. Por lo que en X y en TikTok, los internautas han compartido imágenes y videos de Lomitos y Michis hurtando los alimentos de la tradicional ofrenda de Día de Muertos, en los que es posible apreciar las travesuras de las mascotas que hicieron justicia al refrán. Además, las ofrendas no son exclusivas para adultos, sino también son dedicadas a bebés, niños e incluso mascotas.